...que hago en ese libro... ...que la Biblia nos habla claramente y esas son señales que Cristo ya vendrá... ...lo primero que hago de ese Cristo... ...de tu re sincero para adorarte a Él... ...en la calle no haces lo que quieres... ...es vuelvo a estar en la iglesia... Siempre lleno del ritmo Tú a ti yo yo hago lo que quiero Porque a ti te amo ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? Las ofrendas y tiempos que tú vienes Quiero decirte hermano que no te salvarás Yo te río y te hago ser tu hermano Confiesan tus pecados Él te perdonará Tú a ti yo yo hago lo que quiero Porque a ti te amo ¿Quién me puede decir? Que yo riesgo y llevo mis sorrendas Y si dices malo nada me voy a dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!